Si necesitan un aporte extra para hacer crecer los cabellos y dejar sus rizos a punto y no tienen a mano los productos que normalmente usan para definir el cabello, hoy les doy una solución que les ayudará a devolver los rizos a sus melenas y a tenerlo muy largo. Es buenísimo para estos objetivos. Solo tendrán que añadir dos ingredientes bomba al champú y van a notar unos rizos hermosos, brillantes y con movimiento. Lo primero que necesitaremos es un champú de preferencia que sea para tratar el cabello rizado y crespo. Añadiremos media taza de agua para disolver el champú. Luego vamos a necesitar de anís estrellado. El anís estrellado, además de limpiar y desintoxicar el cuero cabelludo, promueve el crecimiento saludable del cabello, pero tendremos que molerlo o pasarlo por la batidora hasta hacer un polvito. Pondremos una cucharada y mezclaremos todo bien. Y por último pondremos una espuma para rizos de las que venden en el mercado. Yo compro esta de la marca Stilius, que no testea en animales y promete rizos definidos, controla el volumen y da fijación a los rizos. Sus activos penetrarán en la fibra y porosidad del cabello rizado y lo dejarán hermoso y sin fritz. Lavaremos nuestros cabellos con este champú dos veces, dejándolo actuar 3 minutos cada vez en el cabello. Y luego ya nos enjuagaremos y acondicionaremos como de costumbre. Prueben esta excelente receta para tener el cabello como quieren y un cabello más largo en poco tiempo. Y lo mejor es que no tiene aceites que nos engrasan, pero sí notará volumen y rizos hermosos. Y ese es mi consejo del día de hoy. No se vayan sin participar en el jueguito. ¿Cuál de estas espumas les gustaría tener para mantener unos rizos hermosos y manejables? Déjenme saber en los comentarios. ¡Hasta muy pronto periquitas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!